Música Mi nombre es María Rojas Trujillo y mi dirección, mi cuña rosa 6798 Cerro Navia Mi oficio es modelista naval hago maquetes, embarcaciones, barco a escala y bueno, al principio fue bastante difícil porque tenía que andar con la muestra de un barco que hicimos que digamos esa era la única inversión que se había hecho era yo, la persona urbana y el barco y nada más y nos atrevimos con mi hermano a empezar a innovar un poco en lo que es los barcos porque en general nos habíamos dado cuenta de que la gente en general hay barcos pero solamente están a una cierta medida entonces nosotros pensamos en por qué no hacer a pedido bueno, hay harta herramienta bueno, quizás pueden ser algunas comunes y corrientes que son, hay tijeras, tenemos alicates, pinzas, las limas por ejemplo, si yo empiezo siempre cualquier embarcación lógico que reúnes la información y lo ideal es que tengas el plano se reúne la información, fotografía y todo porque no solamente a veces te basta con el plano porque hay cosas de detalles, de pintura y épocas sobre todas las banderas, los emblemas hay épocas en la historia en que tú tienes que eso eso hay que saberlo y no equivocarse esta es la embarcación de Charles Darwin cuando vino a Chile es una fragata inglesa Beagle se llama esto fue, bueno, el explorador anduvo acá en Chile viendo un poco las, digamos, las costas cuando el sueño tiene que ser firme y verdaderamente es lo que tú quieres hacer en tu futuro yo por lo menos yo estoy pensando hasta que me muera y ojalá tener la oportunidad de dejar un legado ¡Bienvenido!